Buenas tardes, la estudiante Karen Isabel Arredondo, cursante del sexto grado, sección B, de la escuela 12 de marzo, hará una representación tipo monólogo sobre la heroína de Venezuela, Juana Ramírez, la avanzadora. Buenas tardes, soy Juana Ramírez, apodada la avanzadora. ¿Saben por qué me apodan así? Porque soy una mujer valerosa, luchadora por la independencia venezolana. Nací el 12 de enero de 1790 en un pueblo llamado Chahuaramal. Mi madre fue una negra esclava llamada Guadalupe Ramírez, traída de África y vendida a la familia del general Rojas. Se dice que mi padre fue Andrés Rojas o José Rojas. Me crió Doña Teresa Ramírez, me apoyó, me protegió y me dio su apellido. Me destaque por mi pasión patriota, mi deseo por la libertad y mi corazón valiente. Me destaque en la batalla de Maturín en 1813 contra el ejército de Domingo Monteverde. Gané cuatro batallas entre 1813 y 1814. Todavía me acuerdo de aquel 25 de mayo donde reuní un grupo de mujeres patriotas que lucharan junto a mí por la libertad. Ese día realistas y patriotas se reunieron en una batalla a muerte que finalizó a la oscurecer. Lastimosamente, esta heroína muere en el año 1856, a la edad de 66 años. Sus restos reposan en el cementerio de Chahuaramal. Gracias por su atención.